Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Disculpen la demora, he tenido que atender un sacerdote de la India que ha venido aquí a la parroquia, que va a celebrar una misa. Ya estamos aquí, vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta clase de neumatología en las manos de la Virgen, ella es la mujer llena del Espíritu Santo. A ella le decimos Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos con nuestras clases de neumatología. Un saludo y mi bendición para el grupo de oración carismático, magnífica del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Ánimo y a estar siempre atentos al soplo del Espíritu. Vamos a hablar del Espíritu Santo en el Corpus Paulino. Bueno, como es un tema muy extenso y muy profundo, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y Dios mediante, si es que no llega antes la parucía, el próximo mes veremos la segunda parte. Porque, repito, San Pablo trae una doctrina sobre el Espíritu Santo muy profunda y muy importante. Empecemos con la exposición sobre la neumatología. Hoy vamos a explicar el Espíritu Santo en el Corpus Paulino, es decir, lo que nos dice San Pablo sobre el Espíritu Santo. Espíritu Santo en el Corpus Paulino, es decir, lo que nos dice San Pablo sobre el Espíritu Santo en el Corpus Paulino. Espíritu, y aparece 146 veces en el Corpus Paulino, sin contar la Carta a los Hebreos, donde aparece 12 veces. Por lo tanto, muchas veces aparece la palabra neuma en las cartas de San Pablo. ¿Cómo usa San Pablo la palabra neuma? ¿Qué significa neuma? Espíritu. Neuma en las cartas de San Pablo aparece como tercera persona divina, como presencia de la tercera persona divina en el hombre, y también como neuma humano, es decir, lo que sería el Espíritu en el hombre. Nosotros vamos a concentrarnos en lo que significa neuma como tercera persona divina y la presencia del Espíritu Santo en el hombre. Una primera idea. La palabra neuma aparece muchas veces en las cartas de San Pablo. ¿Qué significa neuma? Neuma significa espíritu. ¿Cómo aparece el neuma divino? El neuma divino es el Espíritu Santo. El neuma divino, el Espíritu Santo, aparece como verdadero Dios distinto del Padre y del Hijo. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 10 al 11. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el único que conoce a Dios, porque es Dios. Dios es infinito. Y solamente lo infinito puede conocer lo infinito. Por tanto, en Primera de Corintios 2, 10 al 11, tenemos un texto muy importante para hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y puesto que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, conoce a Dios, es porque es Dios. Porque a Dios solo lo conoce Dios. Lo infinito solo puede ser conocido por lo infinito. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo en relación con el Padre y el Hijo? Fundamentalmente en las llamadas fórmulas trinitarias paulinas. Queridos hermanos, en las cartas de San Pablo aparecen las tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el neuma divino. Repito, en las cartas de San Pablo aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esos pasajes donde aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Son llamados pasajes donde están las fórmulas trinitarias paulinas. De acuerdo, ¿cómo se llaman esos pasajes de las cartas de San Pablo donde aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Se llaman fórmulas trinitarias paulinas. ¿En qué pasajes están las fórmulas trinitarias paulinas? Romanos 8, 15 al 17. Gálatas 4, 6 al 7. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Segunda de Corintios 13, 13. Efesios 4, 3 al 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14. ¿De acuerdo? Bien. No es necesario que ustedes aprendan de memoria. Lo que es importante es que retengan esta idea. Hay pasajes en las cartas de San Pablo donde aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos fórmulas trinitarias paulinas. No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. Abba, Padre, Padre, la primera persona divina. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu. Tercera persona divina. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, del Padre. Y coherederos de Cristo, el Hijo. La segunda persona divina. Ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. Romanos 8, 15 al 17. Aquí tenemos a las tres personas divinas. Abba, Padre, primera persona divina. Cristo, el Hijo, segunda persona divina. El Espíritu, el Neuma divino, la tercera persona divina. Por lo tanto, tenemos este texto. Romanos 8, 15 al 17. Donde se nos habla del Padre Abba. ¿Qué significa Abba? Abba, no me digan que es el grupo sueco que cantaba en sus tiempos mozos. Seguramente ustedes han tenido fiestas con el grupo Abba. ¿Se acuerdan del grupo Abba? ¿Se acuerdan de la canción chiquitita? Abba, en arameo es papito. Abba, papito, Padre. Dios es tu papito. Abba, Padre. Somos coherederos de Cristo. Cristo es nuestro hermano, el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Gracias al Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama. Abba, Padre. Galatas 4, 6 al 7. Dios, el Padre, la primera persona divina. El Espíritu, la tercera persona divina. El Hijo, la segunda persona divina. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es decir, el Espíritu Santo que clama Abba, Padre. El Espíritu Santo toca tu corazón y te relacionas con tu Padre Dios porque el Espíritu Santo te une al Hijo. Queridos hermanos, qué importante es que te dejes tocar por el Espíritu Santo para que veas a Dios como Padre y no como un verdugo. Dios es tu Padre, Jesucristo tu hermano. El Espíritu Santo te cambia la vida. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay un solo Espíritu Santo que enriquece la iglesia. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el Padre, que obra en todos. Aquí tenemos la presencia de las tres personas divinas. El Espíritu, la tercera persona divina, el Señor, el Hijo y Dios, el Padre. Cuando San Pablo habla de Dios, se está refiriendo al Padre. Cuando San Pablo habla del Señor, se refiere al Hijo, por lo general. Y cuando habla del Espíritu con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 4 al 6. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13, 13. Este saludo, ustedes lo escuchan en la misa. Toda la misa, por cierto, está llena de citas bíblicas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Qué bonito. Segunda de Corintios 13, 13. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios, el Padre, primera persona divina, y la comunión del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona divina, hace que estemos unidos en Cristo Jesús, que recibamos la gracia del Señor y que nos dejemos en papá por el amor del Padre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13, 13. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 3 al 6. Aquí ustedes, que son muy inteligentes, detectan a las tres personas divinas. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu. Jesús, ¿qué persona divina es? La tercera persona divina. El Espíritu nos une con el vínculo de la paz. Una persona que está ungida por el Espíritu Santo es una persona que lleva paz. Una persona que forja comunión. Un solo cuerpo y un solo espíritu, el Espíritu Santo. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, Jesucristo, el único que salva. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hay un solo Dios Padre. Qué bonito texto para hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Y en la iglesia, gracias al Espíritu Santo, vivimos la unidad. Y en la iglesia hay una sola fe, una sola moral. La fe y la moral de la iglesia no cambian. Nadie la puede cambiar. ¿Quiénes quieren cambiar la fe y la moral de la iglesia? Los progresistas. Los progresistas. Queridos hermanos, el peor enemigo de la iglesia católica es el que está dentro. Aquel que quiere cambiar la fe y la moral de la iglesia. Aquellos que quieren cambiar la fe y la moral de la iglesia se llaman progresistas. Quieren que la iglesia acepte las modas del mundo. Quieren que la iglesia, entre comillas, se ponga al día. Cuando no hay nada más bonito que vivir el evangelio con radicalidad. Por eso hay que dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo para saborear la belleza de la fe católica y de la moral católica. Debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro evangelio para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Este texto también es muy importante. Aquí aparecen las tres personas divinas. Debemos dar gracias en todo tiempo a Dios, al Padre. Hermanos, siendo las nueve y dos, según mi reloj. ¿Cuántas veces le has dicho a tu Padre Dios hoy gracias? ¿Cuántas veces hoy le has dicho a tu Padre Dios gracias? Antes de comer tu carapulcra, tu machapecho, tu secuegato, ¿has dicho gracias, Señor, por este alimento que voy a tomar? Debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. Somos hermanos amados del Señor. El Señor es el Hijo, Jesucristo. Somos hermanos amados del Señor. Señor, pregúntate, ¿has tratado al que está a tu lado como un hermano en el Señor? ¿O lo has macheteado? ¿O lo has acribillado? ¿O has trapeado el suelo con él? Porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe y la verdad. ¿Hoy te has dejado guiar por el Espíritu Santo? ¿Hoy te has esforzado en ser santo? ¿Te has dejado conducir por el Espíritu Santo? Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has vivido hoy el Evangelio con radicalidad? Todo esto es importante, queridos hermanos, que nos preguntemos. ¿Tenemos que dar gracias en todo tiempo a nuestro Padre Dios? ¿Debemos tratarnos como hermanos amados del Señor? Tenemos que dejarnos guiar por la fuerza santificadora del Espíritu, dice San Pablo. Bien, ahora vamos a ver algo que también San Pablo explica en sus cartas, y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se expresa la presencia del neuma divino en el hombre? A través de la transformación interior que obra en nosotros el Espíritu Santo y que se expresa en la vida en Cristo. ¿De acuerdo? Si yo les preguntara en un examen, ¿cómo se expresa la presencia del Espíritu Santo en el hombre? Respuesta. Se expresa en la vida en Cristo. Y sacarían 20. El Espíritu Santo hace que yo tenga la vida en Cristo. ¿Qué es la moral cristiana? La moral cristiana es la vida en Cristo. La santidad no es otra cosa que la vida en Cristo. La felicidad no es otra cosa que la vida en Cristo. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos nos tiene que llevar a la vida en Cristo. Y aquello que no me lleva a la vida en Cristo es basura. Bótalo. Por tanto, ¿cómo se expresa la presencia del neuma divino en el hombre? A través de la vida en Cristo. ¿Y qué expresiones usa San Pablo para la vida en Cristo? Vamos a aprender tres preposiciones que están en griego. En, día, por y sin como. Repito. ¿Cómo expresa San Pablo la vida en Cristo? A través de tres preposiciones que se llaman las preposiciones paulinas. En Cristo. En Cristo, en griego. Día Cristo por Cristo. Y sin Cristo con Cristo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ustedes son personas muy inteligentes. No necesitan tomar cinco litros de caldo de choros. Ustedes son muy inteligentes. En Cristo, en Cristo, por Cristo, con Cristo. ¿De acuerdo? ¿Cómo expresa San Pablo la vida en Cristo? En Cristo. En griego, en Cristo. En griego, en Cristo. Por Cristo. En griego, día Cristo. Con Cristo. Sin Cristo. Son tres preposiciones paulinas. Y en la misa, ustedes escuchan. Por Cristo, con él y en él. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios, Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la vida en Cristo. En Cristo somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. En Cristo. En Cristo somos una nueva creación. Queridos hermanos, esta cita a mí me gusta mucho. En Cristo eres una nueva creación. Todo cambia cuando te encuentras con Jesús. Por eso, si te has confesado bien, ya olvídate del pasado. La otra vez me decía una persona que era hincha de José José. ¿Se acuerdan de esa canción? Ya lo pasado pasado no interesa. ¿Se acuerdan? Ya lo pasado pasado no interesa. Porque en Cristo eres una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. Si te has confesado bien, ya olvídate del pasado. En Cristo. En Cristo. Eres una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Qué implica la vida en Cristo? Hoy vamos a hablar de los tres primeros puntos. Y como este es un tema muy largo, va a haber una segunda parte. El próximo mes, Dios mediante. La vida en Cristo tiene que ver con la filiación divina, con el cristocentrismo, la vida eclesial y la vida en el espíritu. ¿De acuerdo? Son cuatro puntos. La filiación divina, el cristocentrismo, la vida eclesial y la vida en el espíritu. Para hablar de la vida en Cristo, tenemos que hablar de la filiación divina, del cristocentrismo, de la vida eclesial y de la vida en el espíritu. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué acción realiza el Espíritu Santo en relación con la filiación divina? Nos hace hijos en el Hijo. No somos esclavos, sino hijos de Dios Padre en Cristo. El Espíritu Santo llega a nosotros y de hecho ya llegó el día de nuestro bautismo. Por eso les he dicho que celebren el día de su bautismo y también celebren el día de su confirmación. Celebren el día de su bautismo, celebren el día de su confirmación, porque ese día llegó el Espíritu Santo, primero el bautismo y luego con más fuerza la confirmación. Y de esa manera tú tienes que meterte en la cabeza y en el corazón que tu DNI consiste en que eres Hijo de Dios. Ese es tu DNI. Lo más bonito es que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Por eso, quítate de la cabeza esa imagen nefasta de un Dios que está esperando que caigas para darte una paliza. La palabra paliza siempre me recuerda lo que una vez nos pasó a los que íbamos a ser ordenados sacerdotes. Estábamos haciendo nuestro retiro para la ordenación. Estaba ahí con mi promoción. Y todos los días rezábamos el rosario. Cada uno de los días del retiro a uno le tocaba dirigir el rosario. Y me acuerdo que le tocó dirigir al que hoy es el padre Hernán, párroco de Nuestra Señora de la Alegría. Y estaba dirigiendo los misterios dolorosos. Y no se acordaba del misterio que es la flagelación que sufre nuestro Señor Jesucristo. No se acordaba y dijo la tremenda paliza que le dieron al Señor. Y claro, todos nos matamos de risa. Dios no está esperando que caigas para darte una paliza. Dios es tu padre. No recibiste es un espíritu esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibiste es un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar. Abba padre, el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. Romanos 8, 15 al 17. Qué bonito. Llama a Dios Abba. Papito, Abba, padre. El Espíritu Santo te toca el corazón y recuerdas tu DNI. ¿Cuál es tu DNI? Que soy hijo de Dios, hermano de Cristo. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, padre. El Espíritu Santo hace. Que tú vivas la filiación divina. Galatas 4, 6. Cuando hablamos de la vida en Cristo, lo primero es hablar que somos hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces les he dicho aprendan la oración de abandono? ¿De quién? A ver, el primero que escriba, ¿de quién es la oración de abandono? Le regalo un libro. ¿De quién es la oración de abandono? Que tantas veces les he dicho que aprendan. El primero que escriba se gana un libro. ¿Quién escribió la oración de abandono? ¿Cuántas veces les he dicho aprendan la oración de abandono? Hace poco, el Papa Francisco lo ha canonizado. Muy bien. María Luisa Palau se gana su libro número 40, pero no está tan escrito. También escrito. Ahí Nelly de Almeida Fagri, mamá, ha escrito perfectamente. Charles de Foucault. Muy bien. Esa es la oración. Perfecto. Charles de Foucault. Rosa Bulnes. Muy bien. Ha escrito. Entonces, dos premios. Vamos a darle a las dos primeras. Magdalena Bulnes. Bueno, mi mamá ya tiene todos los libros. Vamos a darle a Valeria Casado Franco y Nancy Ángela Carvajo Huánuco también. Y Virginia Sánchez. ¿De acuerdo? Perfecto. Todas ellas, todas las mujeres son muy inteligentes. Han escrito perfectamente Charles de Foucault. Charles de Foucault escribió la oración de abandono. Oración clásica. Bien. ¿Qué acción realiza el Espíritu Santo en relación con el cristocentrismo? Hemos dicho que para hablar de la vida en Cristo tenemos la filiación divina, número uno. Dos, el cristocentrismo. El Espíritu Santo nos incorpora a Cristo y nos cristifica. El acceso a Cristo es en el Espíritu Santo. El acceso a Cristo es en el Espíritu Santo. Es imposible que tengas vida cristocentrismo. Es imposible que tengas vida cristocéntrica si no tratas al Espíritu Santo. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 3. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces también les he dicho el Espíritu Santo no está en el tercer lugar? El Espíritu Santo está en el primer lugar. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Hay un solo Dios vivo y verdadero. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Trata al Espíritu Santo todos los días. El Espíritu Santo te cristifica. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. La ley del Espíritu, es decir, la ley del Espíritu Santo que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Queridos hermanos, déjate guiar por el Espíritu Santo y en ti habrá vida plena. Porque en ti estará Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús solo es posible porque viene a ti el Espíritu Santo. No pongas obstáculos al Espíritu Santo. No le metas cabe al Espíritu Santo. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Padrecito, ¿qué tengo que hacer para abrir mi corazón al Espíritu Santo? Tienes que orar todos los días. Tienes que acercarte a los sacramentos. Acoge la palabra de Dios. Valora la palabra de Dios. Tengo una gran devoción a la Virgen. Pídele todos los días al Espíritu Santo que el centro de tu vida sea Jesús. El Espíritu Santo te cristifica. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por él, Cristo, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Qué bonito, Efesios 2, 18. Por Cristo, vamos al Padre en un mismo espíritu. El Espíritu Santo hace posible que estés unido a Jesús como los armientos a la vida. Y si tú estás con Jesús, tienes acceso al Padre. Vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu. Gracias al Espíritu Santo. ¿Qué acción realiza el Espíritu Santo en la vida eclesial? Recuerden que hay cuatro puntos que tienen que ver con la vida en Cristo. La afiliación divina al cristocentrismo. El tercer punto, la vida eclesial. El cuarto punto viene a ser toda la acción del Espíritu Santo en el hombre, los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Qué acción realiza el Espíritu Santo en la vida eclesial? Nosotros no podemos seguir a Cristo sin contar con la iglesia. Al incorporarnos a Cristo, el Espíritu Santo nos incorpora a su cuerpo que es la iglesia y actúa en ese cuerpo con los carismas. En griego, charismata. Charismata en griego es carismas. Por lo tanto, nosotros tenemos que contar siempre con la iglesia. Repito, al incorporarnos a Cristo, el Espíritu Santo nos incorpora a su cuerpo que es la iglesia y actúa en ese cuerpo con los carismas. Charismata. Otra palabra griega, charismata, carismas. El Espíritu Santo nos incorpora a Cristo, la cabeza de un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia. No se puede tener vida cristocéntrica si no contamos con la iglesia. Por eso hay que cuidar la vida eclesial. ¿Y cómo se expresa la acción del Espíritu Santo en la vida eclesial? Hay un solo espíritu, por lo tanto, y hay diversidad de carismas, hay diversidad. El Espíritu Santo hace posible que en la iglesia haya unidad, una sola fe, un solo culto, un solo gobierno, pero también diversidad de carismas. Tenemos en la iglesia una riqueza maravillosa. El Espíritu Santo forja la unidad, la comunión y también la diversidad. Tenemos movimientos, grupos, diferentes congregaciones, órdenes. Qué bonita es la iglesia. La iglesia es como un jardín donde hay unidad, pero diferentes flores. El Espíritu Santo enriquece a la iglesia y tenemos diferentes vocaciones. Tenemos los ministros sagrados, tenemos la vida consagrada, tenemos los laicos. En la iglesia hay diferentes vocaciones y todas las vocaciones son riquezas que suscita el Espíritu Santo. Cada vocación es como un carril de esa autopista que nos lleva al cielo. Y el Espíritu Santo suscita todos los días en la iglesia una serie de iniciativas para anunciar el Evangelio porque el Espíritu Santo es el motor de la evangelización. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu Neuma es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Por lo tanto, en la iglesia tenemos diversidad de carismas y hay que respetar los diferentes carismas reconocidos por la iglesia. Repito, reconocidos por la iglesia. Vuelvo a decirlo, reconocidos por la iglesia. Hermanos, no estemos aceptando revelaciones que no están reconocidas por la iglesia. Hay que ser obedientes. Lo primero es la palabra de Dios. Lo primero es lo que está en la Sagrada Escritura leída en la iglesia. Eso es lo primero. Y la iglesia también reconoce revelaciones privadas que ayudan a vivir la palabra de Dios. Por eso es importante siempre hacerle caso a la iglesia. En la iglesia hay diversidad de carismas, pero el espíritu, el neuma, es el mismo. Por eso en la iglesia tenemos a los legítimos pastores, el papa y todos los obispos en comunión entre sí con el papa que nos enseñan. Eso se llama magisterio y gracias al magisterio podemos discernir aquello que viene del Espíritu Santo y aquello que no viene del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Es el magisterio la enseñanza autorizada de los legítimos pastores el que disierne los carismas. Repito, en la iglesia hay unidad y hay diversidad. No todos estamos cotados con la misma tijera, sino que aburrida sería la vida. Somos diferentes. Bendita diversidad. Diversidad es la unidad porque creemos lo mismo y en el credo manifestamos que creemos lo mismo. Una sola fe. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados todos para no formar más que un cuerpo judíos y griegos esclavos y libres y todos hemos vivido de un solo espíritu. Primera de Corintios 12-13 En la iglesia hay un solo espíritu el Espíritu Santo que unge todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. El Espíritu Santo es el que vivifica la iglesia. De tal manera que hay un solo cuerpo una sola cabeza Cristo y todos hemos vivido de un solo espíritu el Espíritu Santo. Fíjense cómo San Pablo habla mucho de la iglesia en relación con el Espíritu Santo. Queridos hermanos en la iglesia todos somos carismáticos. Es verdad que tenemos dentro de la iglesia a la renovación carismática católica que hace tanto bien pero en la iglesia todos somos carismáticos porque todos estamos ungidos por el Espíritu Santo. y lo mismo te digo todas las misas son misas de sanación no hay misas de segunda categoría todas las misas son misas de sanación porque el Espíritu Santo actúa todos los días en la Eucaristía. El Espíritu Santo es el que hace posible que el pan y el vino en el momento de la consagración se conviertan en el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está actuando todos los días en la iglesia. Déjate tumbar por el Espíritu Santo. Déjate ungir por el Espíritu Santo. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz un solo cuerpo y un solo espíritu como una es la esperanza a que habéis sido llamados un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos por todos y en todos Efesios 4 3 al 6 la iglesia es una hay una sola fe un solo culto un solo gobierno pero también hay una bendita diversidad y por eso es importante respetar la diversidad que hay en la iglesia y no estar criticando a grupos movimientos que hay dentro de la iglesia que han sido aprobados por la iglesia y esto pasa también con los santos los santos son patrimonio de la iglesia católica no hay santos de derecha santos de izquierda eso significa hermanos que no hay que ideologizar la iglesia todos los santos son patrimonio de la iglesia bendito sea Dios porque cada santo es diferente cuando alguien dice estos santos sí estos santos no es porque esa persona está ideologizada y lo vuelvo a decir el peor enemigo que hay en la iglesia es el que se ha metido dentro los progresistas quieren cambiar la fe de la iglesia quieren cambiar la moral de la iglesia fíjense lo que está pasando en Alemania en Alemania hay una apostasía abandono de la fe católica porque los pastores en buen porcentaje han caído en el progresismo quieren implementar dentro de la iglesia católica aquello que va en contra del evangelio por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra fe católica y para cuidar la fe católica necesitamos del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad ¿qué significa vivir según la ley del Espíritu? es la vida en el Espíritu que viene a ser la expresión neumática de la vida en Cristo padrecito ¿qué ha dicho? voy a tener un derrame cerebral no esto lo vamos a explicar en la próxima clase porque esto implica una serie de puntos que veremos ya el otro mes la vida según la ley del Espíritu es la expresión neumática de la vida en Cristo la próxima clase vamos a explicar la expresión neumática de la vida en Cristo ¿de acuerdo? y qué elementos son fundamentales para hablar de la vida en el Espíritu que es la expresión neumática de la vida en Cristo esto lo veremos la próxima clase la primacía del amor teologal la victoria sobre el pecado y los frutos del Espíritu Santo todo esto lo veremos la próxima clase ¿de acuerdo? y todo esto tiene que ver con la vida en el Espíritu la vida en Cristo es vida en el Espíritu la vida en el Espíritu es la expresión neumática de la vida en Cristo esto no es un trabalenguas por si acaso para que quede más claro la vida en Cristo es igual que la vida en el Espíritu Santo y entonces la próxima clase vamos a hablar de la primacía del amor teologal el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado la primera persona que escriba esta cita le regala un libro el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado a ver ¿quién se anima? ustedes son brillantes biblistas ustedes son especialistas en Biblia repito ¿dónde está? el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado no me defrauden ustedes son grandes biblistas escriban la cita si la saben el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado mi mamá otra vez en primer lugar Nelly de Almeida Fagri Romano 5 5 muy bien lo que se hereda no se hurta Susana Gamero mi prima muy bien entonces todo queda en familia Susana Gamero se ganó un libro muy bien y para que no crean que está arreglado vamos a darle a Betsy Buitrón el tercer libro Romano 5 5 muy bien hoy día ha sido el día de mi familia muy bien entonces Susana Gamero mi prima hermana se ganó el libro y Betsy también vamos a terminar hoy la clase San Pablo afirma la personalidad del Espíritu Santo y además presenta una riqueza de expresiones para señalar la presencia fundamental del Espíritu Santo en la vida del hombre y de la iglesia Dios hermanos como hemos visto San Pablo nos dice en primer lugar que el Espíritu Santo es Dios por eso afirma la personalidad del Espíritu Santo es persona divina además San Pablo señala la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana la afiliación divina el cristocentrismo la vida eclesial y la vida en el Espíritu Santo ¿de acuerdo? bien ahí lo vamos a dejar algunos van a tomar su panador porque ya les duele la cabeza y yo no quiero ser responsable de que alguien tenga un derrame cerebral muchas gracias por su paciencia bendiciones para todos mañana hay Rosario de la Aurora todos los sábados en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia tenemos el Rosario de la Aurora porque en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia somos recontra marianos y los sábados están rezando los varones tenemos dos presidia de varones y ese es el trabajo que tienen ahora levantarse temprano los sábados y rezar a la Virgen María nuestra madre el Santo Rosario les invito mañana al Rosario de la Aurora a la sede de la mañana y les voy a dar la bendición un saludo para el grupo de oración carismático magnífica ánimo para todos y estamos todos muy unidos siempre en la oración el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre bendiciones para todos y ánimo en Jesús José y María muy buenas noches Amén